Con la firma de este convenio, los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir formación técnica como recepcionistas de hotel, meseros, camareros o bartenders. La mayoría de los cursos son gratuitos, pero cursos como el de chef requieren un pago de una cuota módica. Funciona la alianza y se capacita la gente. El estudiante, digamos, el que se está capacitando tiene la oportunidad de hacer sus prácticas, dice aquí en el hotel o en los pequeños hoteles, ¿verdad? Nuestro. Así que está capacitado y en el estudio y en la práctica. La idea es llegar, digamos, a todos los pequeños hoteles y que tengan un beneficio a un bajo costo para sacar sus técnicos y profesionalizarlos en este servicio. Los cursos tendrán una duración de tres meses a un año y serán impartidos en la Escuela Select del Hotel Holiday Inn. El objetivo de esta iniciativa es elevar la calidad del servicio que ofrecen los colaboradores de pequeños hoteles, ya que hoy en día el turista cada vez es más exigente en este tema. Necesitamos profesionalizar el servicio en los pequeños hoteles. Los pequeños hoteles necesitan ser profesionales, necesitan poder recibir todos nuestros huéspedes turísticos que vienen a Nicaragua y recibirlo de una manera profesional. Así es que tendrán ellos también sus colaboradores en un banco de alumnos que nosotros tenemos que sale de la enseñanza de la Escuela Select. El programa de IHG Academy es internacional, que es de la academia, que es de la franquicia de nosotros, que rige alrededor de 4.000 hoteles, que es dueña de la franquicia de Intercontinental, Crown Plaza, Holiday Inn y 15 hoteles más alrededor del mundo, donde ellos pueden optar con los estándares de nosotros, poder laborar en cualquier parte del mundo con estos estándares que le estamos dando a nosotros. Los cursos que impartirá la Escuela Select del Hotel Holiday Inn iniciarán en abril de este año. Gualquiria Chavarría, Notivos.